Los Ángeles de la Cumbia Cumbia Los Intocables de Tío y Yo Israel Morales Sonido Arco Estéreo Melvin Carlos Sonidos eBay Consentimiento Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voz un saludo El movimiento del milenio Los Intocables de New York Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Los Intocables de New York Empezó a llorar Que si no me dejes caer jamás Te quiero Me muero y no me pido No sé qué me va a pasar Contigo que despegue me desespeño Que si no me tengo tigo Empezó a llorar Que si miro No me dejes caer jamás Te quiero Me muero y no me pido No sé qué me va a pasar ¡Qué me va a pasar! ¡Dani Boy! Sonido Mister Latino Échale a Mexiquín Y los Intocables De Nueva York Anthony Freddy Sonidos Irresistibles Los Ángeles De la combia ¡Combia, güey! Este es el sentimiento Rey Latino En Connecticut Y porque estamos de regreso Los Intocables de Nueva York